Yo andaba como un lobo Trepaba con mis sueños a tu alcoba Y allí tu piel desnuda me daba su calor Besaba tus cabellos y tu boca Y tu besos hurrabas, hagamos el amor Amor, 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 amor De madrugada y medianoche hasta la aurora Amor, 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 amor Que no conoce el calendario ni las horas La luna interpretaba nuestro juego Y a veces sorprendía mis manos sobre ti El canto de la noche acompañaba Sus suaves movimientos unidos junto a ti Y así me transportaba por los cielos Y no tenía consuelo de ver amanecer Sentir que tu ansiedad ya se calmaba Tan solo mitigaba tenerte que dejar Amor, 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 amor De medianoche y madrugada hasta la aurora Amor, 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 amor Que no conoce el calendario ni las horas Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 que no conoce el calendario ni las horas Amor, 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 de medianoche y madrugada hasta la aurora Amor, 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 amor Amor